Hola a todos, espero estén muy bien y bienvenidos damas y caballeros a un video más y como bien saben Forza Horizon 5 ya está por salir y parece que le está yendo bastante bien antes de que el juego salga por ahí vi una noticia, mucha gente ya está hablando al respecto de que por las tablas de clasificación ya notaron que el juego va rumbo a un millón de jugadores tiene más de 800 mil jugadores registrados en las tablas de clasificación lo cual es impresionante porque el juego aún no tiene su fecha oficial de lanzamiento y de momento solo lo está jugando la gente que compró un early access, bueno están pagando por un early access una versión, entonces eso es bastante impresionante tomando en cuenta que pues por el game pass esperaría que la mayor cantidad de gente quiera adquirirlo de esa manera sin embargo ya se está demostrando que el juego está vendiendo bastante bien pese la situación del game pass y de eso quiero hablarles en este video porque desde hace mucho tiempo demasiada gente está en contra del game pass me ha tocado ver argumentos del tipo que el game pass es la ruina de la industria de los videojuegos el game pass se menosprecia bastante, gente llamándole el pobre pass que es solo para pobres, etcétera, etcétera, etcétera simplemente porque un servicio está destacando es impresionante, de hecho pues bueno para ejemplificar les voy a poner un pedacito de, pues bueno ya han visto que en este canal le he puesto un hater bastante fuerte de Microsoft tirándole a Halo Infinite, ya saben que si te gusta pues eres un ignorante y tu opinión no vale, no sabes nada de videojuegos si esperas a Halo bueno esta vez no quise hacer una reacción a uno de sus videos solo voy a poner un pequeño pedazo para ejemplificar el caso ok, vamos a verlo y continuamos entonces realmente amigos no es porque yo diga que y le eche mierda como dicen muchos al videojuego la verdad es que no, o sea, como digo el videojuego es bueno pero su calidad no es excelsa, o sea su calidad no es este no, no le alcanza, no le alcanzaría para ser como digo siquiera nominado para mi lo que viene siendo el Forza Horizon 5 y también el Halo Infinite lo que enseñaron son juegos de calidad de game pass, son títulos para el game pass o sea, para mi realmente estos videojuegos no son triple A son de calidad game pass nada más pero triple A la verdad no este, lo siento mucho un videojuego como este, como el Forza está lejísimo de ser siquiera considerado amigos como como un candidato al GOTY la verdad es que no, o sea, no lo veo yo no lo veo, lo siento y amigos, a ver, muchos me, a lo mejor me van a querer decir en los comentarios que que me refiero que a un videojuego sea como de calidad del game pass calidad game pass pues si amigos, es que un videojuego como ya lo digo, calidad game pass pues realmente es un videojuego que no tiene las características de un triple A o sea, un videojuego para el game pass realmente para mi no es triple A no esperen ver a ustedes amigos un como ya dije, ¿no? un Elder Ring no esperen verlo día uno en el game pass o sea, no esperen ver juegos así de de talla alta amigos día uno en el game pass o sea, la verdad no, es que un juego como digo ya calidad game pass no tienen la misma ambición y no tienen los mismos este estándares y tampoco el apoyo económico como para hacer un un triple A y lanzarlo desde el día uno en un game pass o sea, la por eso es que digo que el Forza y el Halo por lo que se ha visto amigos y por lo que estamos viendo yo por eso así los digo, ¿no? los bautizos son un videojuego calidad para el game pass o sea, pero no realmente no son para mí la verdad no son triple A estos videojuegos ¿no? por lo que ya digo y es por eso que muchos ya están queriendo también sacar de la ecuación amigos al Starfield ¿no? al Starfield también ya lo están queriendo sacar de la lista de Gotis porque creo que el Starfield va a salir también día uno en el game pass y se teme lo mismo ¿no? se teme lo mismo que vaya a pasar lo mismo con lo que está pasando con el Halo y con este con el Forza Horizon 5 ¿no? de que también vayan a hacer otro churrazo ¿no? y que termine siendo el Starfield otro churro ¿no? como como o sea que increíbles argumentos ¿verdad? bueno es una total ridiculez lo que dice pero obviamente atacando al game pass denigrando o haciendo menos a los juegos por estar en el game pass que es a lo que voy con este video si bien con esta persona yo y muchos creen que es el quiere hacer un personaje hacerse el odiado para destacar y crecer porque es es difícil de es difícil digerir que alguien pueda decir tantas tonterías y en sus videos puedes ver 5 likes y más de 300 dislikes y puro odio aún así hay mucha gente que realmente cree ese tipo de cosas y hacen lo imposible para tirarle a juegos de Xbox de Microsoft y el game pass el game pass desde hace mucho tiempo está siendo muy atacado simplemente porque no está en Sony o porque simplemente odio a Microsoft incluso actualmente el metacritic le ha estado yendo bien al juego la prensa bueno la calificación de la prensa es de 91 y de los usuarios creo que era un 88 si bien siempre he dicho metacritic es un chiste andando porque cualquiera lo puede puntuar si me sorprende porque si te vas a metacritic pues bueno la gente le da puro cero nada más para desprestigiar los títulos y es independiente bueno y es irrelevante de que marca sean bueno si es de Sony también le dan puro cero nada más por dárselos que cuando salga God of War o Warzone o lo que sea le van a llover a muchos ceros solo por ser de Sony con Nintendo y Xbox es exactamente lo mismo aunque normalmente hay una tendencia para atacar a juegos más de Nintendo y de Microsoft sobre todo cuando se trata de dar ceros por eso es que me sorprende bastante que en metacritic pues esté agarrando una media de 88 por parte de los usuarios tomando en cuenta que hay tanto troll y hater que le están dando un cero por nada más por dárselo que también le dan 10 es por dárselo entonces metacritic es un chiste pero no deja de ser un dato curioso y destacable ahora ¿por qué esa obsesión de atacar al Game Pass? es que el juego que el Game Pass es para pobres ¿por qué? porque es accesible porque te ofrece una oferta una promoción de paga 10 pesos por 3 meses que es el gancho para que una vez que pruebes el servicio ya no puedas acceder a esa promoción y de ahí en más tengas que pagar lo normal que es como lo venimos haciendo muchos desde hace años creo que ya llevo 3 años o más pagando el Game Pass de una manera normal yo ya no tengo acceso a las opciones a menos que me hiciera una cuenta nueva pero en mi cuenta principal vengo pagando el Game Pass religiosamente año con año y esa es precisamente la estrategia de que te lo ofrezcan tan barato ¿no? es lo mismo que pasa con muchos servicios pero la gente trata de denigrar al servicio porque es de pobres porque es accesible he visto argumentos tan ridículos para atacar al Game Pass de no es que es que los juegos no son tuyos no me digas cabrón o sea voy a pagar Netflix Amazon Prime y voy a criticar al servicio el servicio es malo porque todo el catálogo de películas y series no son realmente míos ¿no? ¿quién lo iba a decir? ¿cómo crees que eso no es mío? argumentos de de esa índole o porque si tienen cierto precio pues vamos a decir que todo aquel que contrate Netflix Amazon Prime o ahora HBO que es el que está queriendo entrar fuerte que con una promociones de hasta la mitad de precio creo en comparación a la competencia ah no ahora HBO es de pobres ¿no? son servicios que están actualmente ¿no? y también ¿no? es que en el Game Pass no están los juegos que yo quiero yo quiero juegos de la calidad de Ghost of Tsushima de Horizon bla 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 una vez más con tal de menospreciar al Game Pass como si pagando un servicio tengan que estar los juegos que tú quieres exactamente que cuando quieres un juego lo pagas el caso que están viendo ahorita ¿no? Call of Duty Vanguard que muchos lo odiarán es una porquería ok ¿no? pero bueno si hay gente como yo que lo quiere pagar pues lo pagas no estás a la expectativa de que salga en un servicio ¿no? estás consciente de eso lo mismo ya pagué por Battlefield ya pagué bueno hubiese pagado por Halo si no saliera en el Game Pass y tengo otros juegos que tengo planeado comprar pero el Game Pass pues bueno eso está tonto explicarlo pero parece que tenemos que llegar a esos niveles de que en el Game Pass hay juegos que a lo mejor no pagarías te esperarías a que bajen de precio como en el caso de Back 4 Blood que está teniendo bastante éxito precisamente por ayuda del Game Pass gente que normalmente se esperaría a comprarlo más adelante en rebaja o no lo comprarían o el caso de muchos juegos que no les darías la oportunidad y con el Game Pass se la das y cuando estos juegos salen del servicio pues ok este ahora si lo pago como ahora que también en este mes va a salir Grand Theft Auto creo que va a salir uno de los tres de la remasterización o esa versión HD y cuando salga del servicio porque va a salir pues bueno la gente lo paga o en este caso con Forza que se está demostrando que la gente si lo está pagando que a pesar de que puede estar en el Game Pass si la gente realmente quiere un juego lo va a pagar independientemente si está en el Game Pass o no entonces este servicio desde que salió se le criticó bastante fuerte pero con el tiempo como era de esperarse al igual que servicios de streaming como Netflix Amazon Prime y ahora que está saliendo HBO Max y todos los que vayan saliendo bueno con el tiempo van enriqueciéndose van creciendo son más atractivos que es lo que ha logrado el Game Pass al día de hoy entonces esto es más que interesante mucho más que interesante y refuerza que este servicio pues realmente es algo muy muy bueno para el usuario ¿en qué se basan para decir que daña la industria? nada más porque no me gusta porque odio a la marca Microsoft como si tuviéramos que ir por ahí diciendo que PlayStation Now es una porquería palidece de momento ante Game Pass pero también es una opción buena en el servicio de PlayStation y debe de ir evolucionando ¿no? también las críticas pueden ser buenas como en el caso de ahora de Nintendo ¿no? que muchos lo criticaron en su servicio online ok la gente tiene motivos para eso pero creo que aún así termino esa cosa vendiendo como pan caliente ¿no? pero al final de cuentas un servicio no debe de es que al final de cuentas cualquier cosa que les pueda decir no sirve de nada ante el argumento del hater y del fanboy que como vieron en el clip que les puse cosas sin sentido que juegos que no han salido ya los ya los descartas como para competir al GOTY que no sé por qué esa obsesión del GOTY que todo mundo debe competir todo juego debe competir al GOTY juegos los descartas por ser de una compañía sin que hayan salido y juegos de otra compañía ya los metes al GOTY cuando tampoco han salido entonces ese es el argumento del hater del fanboy del idiota que ahora todos quieren simplemente tirarle a juegos y plataformas porque no me gusta o porque gente que me desagrada lo apoya porque youtubers apoyan el Game Pass pues bueno vamos a a denigrar el servicio diciendo que es una porquería que para pobres porque yo si me compro juegos yo si tengo mucho dinero jojojojojo bueno que poca que poco valor debes de tener como persona como para argumentar tu valía en base a cosas que te compras pero así es todo esto ustedes diganme que opinan de todo esto es un tema bastante interesante el Game Pass y como este está cambiando muchas cosas y aún así los juegos en el Game Pass o no pueden vender y ahí está el caso de Forza bien muchas gracias y nos vemos en otra ocasión y nos vemos